One, five, oye mulata, sandunguera Ay, sí, sí, mi mulata, con su meneo me levanta Ay, sí, sí, mi mulata, con ese swing me arrebatan Ella no es trigueña, ella no es morena Rubia no es ni es blanca, tremenda mulata Deliciosamente tiene lo que me hace falta Ay, sí, sí, mi mulata, con su meneo me levanta Ay, sí, sí, mi mulata, con ese swing me arrebatan One, five, oye, five, one, five, one, five, one Mulata sabrosa One, five, one, five, one, five, one, five, one Mulata, con la zona Cuando yo la miro Yo me vuelvo loco Después de un suspiro Y en el amor otro Peligrosamente se me acerca el otro a todo Ay, sí, sí, mi mulata, con su meneo me levanta Ay, sí, sí, mi mulata, con ese swing me arrebatan Mulata de piel caliente Mi grandes ojos ardiente Van, va, 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 va Ay, sí, sí, mi mulata, con su meneo me levanta Ay, sí, 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 mi mulata, con ese swing me arrebatan Eres , 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5 yi 1 , 5 , 1 , 5, 1, 5, 1 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1 Ay, sí, 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 mulata Con ese swing que arrebata Con el swing que arrebata Esa linda mulata Ay, sí, 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 mulata Con ese swing que arrebata Arrebata mi mulata Arrebata esa lunguera 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1 Mi mulata colombiana Mulata dominicana Mulata latinoamericana En especial puertorriqueña Mi bolinque Mi bolinque Mulata Mi mulata Sandunguea Mulata Mi mulata Mulata Mi mulata Oye, mi mulata Mulata Mi 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 mulata Gracias.